bienvenidos a banda al radio muy buenas que tal bienvenidos bienvenidas es un momento especial si este el de ahora luego lo recordaréis el próximo año 2018 que estábamos acabando y hacíamos el programa de banda al radio especial de goti los juegos más importantes que nos ha dejado este año que hay diversidad de opiniones hay gente como yo que pienso que ha sido un buenísimo año en el que ha habido un poco de todo y hemos podido disfrutar de hardware nuevo recordemos switch etcétera ahora vamos a entrar en todo eso y otros que piensan que bueno que la industria tampoco es que se haya estirado mucho y todo lo contrario que ha asomado la patita de lo que viene en el futuro y no es nada prometedor como el tema de micropagos etcétera bueno vamos a hacer este programa goti hoy vamos a primero excusar a jorge cano es casi imposible pensar que íbamos a hacer un una edición especial de juego juegos del año sin jorge pero está sin voz así que nos ha pedido que le excusemos está con fiebre y bueno pues no puede participar le mandamos un abrazo muy grande y le esperamos la próxima semana que también tocaremos juegos que vienen en el 2018 como ya anunciamos hace unos días bien en este programa de la quinta temporada edición número 16 tampoco estará rubén mercado recordáis que dijimos que era posible que en algún momento pues su mujer se pusiera a dar a luz pues casi casi ha llegado ese momento y hoy no puede estar con nosotros pero tenemos una buena nueva esperemos que si no hoy mañana ya podamos conocer a unay así que también me ha pedido que os mande un beso y un abrazo muy fuerte y que hoy no ha podido estar y que tenéis siete días más para participar en la liga banda al radio así que esos juegos que han superado en millones de copias ya sabéis si no escucháis el reto de la semana pasada tenemos una validez de siete días más para que podáis concursar que ha sido una locura también la cantidad de comentarios que hay al respecto a quien si tenemos hoy esa sara borondo muy buenas hola qué tal los juegos del año así en general este 2017 te han dejado con buen sabor de boca muchísimo mejor saboca que del sabor de boca que otros años este año ha sido una barbaridad de juegacos buenos que ha habido y juegacos grandes y todos muy interesantes y muy variados ahora entramos en materia bienvenida me encanta tenerte aquí sara vamos con juan rubio hola juan muy buenas qué tal todo 2017 sobresaliente o ahí hay sobresaliente pero vamos que que sigo aquí intentando encontrar tiempo para jugarte lo que ha salido este año y mira que sólo intento jugarme lo bueno bueno pero es que no paran de salir siquiera en diciembre ahora vamos a descubrir tus joyas las que destacas por encima de las demás hablaremos no sólo de juegos que nos han gustado mucho los que para cada uno son los goti los juegos del año sino también aquellas decepciones que hemos tenido que esperábamos con ansias y luego ha resultado ser un bluff que han jugado con nuestras expectativas y luego se ha quedado en lo que se ha quedado será parte de lo que comentemos en esta edición especial de banda radio alfonso rivas muy buenas caballero muy buenas qué tal el 2017 cómo lo ves pues fíjate de aquellos pitonisos que en enero febrero decían que iba a ser el peor año de los videojuegos a ser una matrícula honor ya hacía mucho mucho tiempo que no teníamos un año tan bueno y con tanta variedad además se ha visto empañado por el tema de los micropagos no supongo que la industria va avanzando hacia un sitio hacia otro todos los años habrá polémica como sucede en cualquier otra industria y bueno hay que crecer y crecer duele así que los micropagos estarán ahí el año que viene a saber que tenemos seguro que algo peor todavía bienvenido alfonso vamos con enrique garcía hola enrique muy buenas equipo qué tal este año aparte del puff hay juegos que te han dejado descolocado todo loco todo loco y sobre todo últimamente las hipotecas fijas me han dejado todo lo que también nos han dejado a todos bueno explica a ver qué es porque habrá gente que no sepa de qué va no te pases de la raya enrique no hace falta ya no hace falta que mire en internet no explicamos que busquen hipoteca fija en internet bueno bienvenido una hipoteca sea fija eso bienvenido enrique alberto gonzález hoy bueno no solo alberto sino alfonso oye dentro de unas horas poquito tiempo van a coger la puerta de casa y se van a escapar rápidamente al cine para no perderse el estreno de la última película de star wars alberto sí pero no solo tú porque alfonso me ha dicho que también o sea no siempre tú te llevas la fama pero él carga la lana claro claro mata a un gato y te llamarán mata gatos no la verdad es que llegamos todo el día todo el santo día diciendo bueno y qué nervios que no sé qué a ver si pasan las horas y no sé cuánto no me quiero meter en twitter no me quiero meter en internet para ver si se hace un spoiler no sé cuánto estamos súper nerviosos parecemos dos niños chicos si estuviéramos juntos éramos como los niños super activos que están saltando en el sofá o en la cama vestidos de la reyder o de la princesa leia o de chewwaka pues así estaríamos nosotros dos el otro es el otro día juan fran al que le mandamos un abrazo desde aquí me decía me he comido un pedazo spoiler de la película de star wars y digo para qué miras si ya sabes lo que va a ocurrir ya tío pero es que no puedo evitarlo bueno ya es lo el peligro que corre aunque se corre alberto bienvenido y tenemos un invitado porque hoy tiene que hablarnos alguien de los juegos indie que se han podido disfrutar en este 2017 no sólo por eso sino porque queremos tenerle nos apetece tener un grande como javi gutiérrez muy buenas ahora muy buenas qué tal estáis el año eso no se ha preguntado alberto ahora voy con él pero el año javi este 2017 te ha gustado especialmente en cuanto a juegos que han salido a mí me pareció una bomba sí lo que habéis estado mismo comentando hace un segundo no parar uno detrás de otro uno detrás de otro al ritmo de no terminarte cosas y empezar otras como un obseso ya tú no vas a ir a ver esta noche star wars no 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 y me da una envidia terrible pero mañana tocará verla sin duda y igual hablando del tema de juanfra el mismo creo que fue el lunes o el martes por la mañana me escribió para decirme tío ya me la he comido y era el spoiler no el gran spoiler que había y además decía si se confirma va a ser una película épica con todo con el spoiler metido ya en vena bueno pues bienvenido javi alberto no te lo he preguntado porque con la emoción de la película de star wars este 2017 te ha gustado en málaga se ha vivido especialmente el tema de los videojuegos bueno sí la verdad que sí que ha sido un año muy 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 bueno ha habido sorpresas en todas las plataformas que eso también es algo de que agradecer tanto en equipo one con ps4 como nintendo switch que ha sido el gran estreno no por así decirlo y hay títulos buenísimos y también quiero reivindicar este año que ha habido uno de los mejores videojuegos que he jugado mucho tiempo en móviles que es monument valley 2 del que también hablaremos un ratito y yo creo que sí que ha sido una buena cosecha venga pues vamos pensando en el juego los juegos del año las decepciones que hemos tenido este año y sorpresas que hemos tenido pueden ser positivas negativas pero bueno sorpresas al fin y al cabo de juegos que o no se les esperaba y nos hemos encontrado con un juego estupendo o como dice un amigo mío top pixel vamos que eso no se puede casi ni ver en fin bueno pues bienvenidos y bienvenidas ahora si comenzamos pero antes para entrar en calor vamos a pedir alberto que lea parte de los comentarios que nos habéis dejado ya sabéis que siempre en las ediciones goti de cada año no falla llevamos cinco temporadas y esta no podía ser menos tenemos que saber qué pensáis y entonces os pedimos que no os dijeráis no uno porque es complicado elegir entre todo lo que ha salido si hemos dicho en la redacción de vandal la verdad que la balanza está decantada más hacia que los juegos que han salido este 2017 son bastante buenos en su conjunto estamos muy contentos pero que dentro de esos juegos pues para vosotros quizás no son los mismos o no no tenéis la misma percepción entonces para saberlo os pedimos tres juegos en los que más os han gustado y la razón por la que los habíais calificado como juegos del año para cada uno de vosotros y vosotras así que si te parece dime por cuál empezamos vandal punto net ivox.com alberto repasamos rápidamente lo que nos han dicho pues podríamos empezar por vandal punto net si os parece bien le haremos los comentarios no voy a decir ni el tercer ni el segundo en el primer puesto de los gotis se lo dejaremos un poco más adelante empezamos por vandal punto net y por los comentarios por las argumentaciones por ese punto de vista del lector y del oyente antes de agradecer una vez más la cantidad de comentarios que tenemos en vandal punto net en ivox y en youtube es una pasada es una pasada es una pasada no vamos a repetirnos porque creo que los últimos programas lo estamos diciendo cada edición pero es de quitarse el sombrero que lo que quería pedirte era ahora así rápidamente te ha chocado en general las apuestas que nos han dejado los oyentes o están en sintonía con lo que más o menos pensamos en la redacción yo creo que está más o menos en sintonía pero si es cierto que ha habido un triple empate que eso me ha gustado bastante en el tercer puesto ya lo hablaremos que yo estaba diciendo pero bueno esto cómo puede ser de pasado una vez y otra vez la lista porque había juegos que es verdad que no nos suelen salir en las habituales quinielas pero de repente ibas leyendo comentarios y van sumando puntos y van sumando puntos y bueno yo creo que bastante bien porque creo que podemos hacer casi un resumen global del año con los gotis de los lectores y oyentes de vandal punto net venga pues vamos a empezar por vandal punto net que nos han dejado allí de comentarios que han dicho pues empezamos por el comentario de optimus dice mi goti este año va para hacer la bridge of the wild persona 5 y super mario odyssey pero tengo claro que no hay otros no por ser peores sino porque no he tenido más tiempo para jugar a muchos de ellos no encuentro tiempo material para jugar a tantas novedades además de ir limpiando aquellos que tengo en el tintero y destaca pues horizon jacuzzo 0 dice bendita queja el comentario de master 1983 que dice yo aunque esté disfrutando más el mario odyssey que la aventura de link voy a dar mi voto a celda bridge of the wild como goti de este año porque creo que es mucho más revolucionario más atrevido y porque encierra una complejidad enorme en un envoltorio de pura sencillez y no olvidemos porque ha conseguido que nintendo switch una consola que a día de hoy es un éxito pero sobre la que había muchas dudas arrancase una forma inmejorable y eso nos ha acabado benefició a todos un saludo y a seguir así de en 2018 también tenemos el comentario del manco una habitual también en los programas y en los que en el podcast que dice y mi top 3 de juegos del año son horizon 0 down as is creed origins y persona 5 básicamente por ser muy fan de los juegos de aventura en mundo abierto y de los juegos de rol ha sido un año fantástico y como me regalen o me compre la switch me voy a volver loco con tanto juego y tan poco tiempo el comentario de mil down que vas más o menos por la misma línea que dice mi primer juego sería celda bridge of the wild aún no lo terminé pero sólo por ser precioso lo divertido que es pasear por este mundo descubrir la misma mil cosas que puedes hacer y además siendo un celda ser tan distinto dice creo que es el mejor juego del año destaca también player are now battlegrounds en el segundo puesto que dice una buena sorpresa que logra tenerte en tensión durante 20 minutos en los que no eres capaz de hacer otra cosa que esperar a la muerte dice algo tiene pero no soy capaz de entenderlo bien el caso es que cuando puedo lo juego pero al mismo tiempo lo odio pero al mismo tiempo quiero tener un buen rato para jugar es verdad que genera como esa sensación contradictoria no el la tensión de la muerte en el juego del player are now y en el tercer puesto destaca ni era autómata dice me tocó aquí mismo de verdad que le tocó en los concursos de rubén dice y lo estoy disfrutando aún dice me encanta la mezcla de rol con el combate que tiene dice no puedo opinar de horizon assassin destiny 2 persona 5 o play y wolfstein 2 pero estoy seguro de que todos ellos pueden ser también unos candidatos para ser el mejor juego del año la falta de dinero y para poder jugarlos han jugado en mi contra si va dylan que también tiene su top 3 que dice el primero sería gravity rush 2 dice ha sido una gran mejora respecto al primero cierra todas las tramas argumentales y en su juego y es un juego que se siente diferente al resto del catálogo en este año tiene un cel sharing que le queda de maravilla y un apartado artístico precioso hacen falta más juegos así de originales por parte de las firs pastis y el segundo el puesto dices o hizo en cero down dice robots y dinosaurios con el declive de la humanidad que más se necesita estoy de acuerdo ahí es iba oye una cosa son dices pastis con hipoteca fija o sin hipoteca fija sin hipoteca fija y al 0% en el euribor a recordar nada de euribor vale vale sí que sí a ver ya más liado jose me cago en tu nación ahora que hago normal no sé sigue improvisa a vale no espere ya 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 sé por aquí dice al hoy está muy bien desarrollada y el juego tiene una base muy cimentada con los antiguos tiene muchísimo juego es muy aprovechable para una segunda parte y veo que es justo por donde puede ir una futura increíble entrega dice knack 2 es el tercer mejor videojuego del año dice un cabo ejemplo de cómo mejorar un juego tiene una vida de superproducción peliculera que le queda muy bien ha determinado muy contento al terminarlo como casi todo lo que he acabado probando de japan estudio muy bien pues si quieres ahora paramos un momentín esto luego seguimos con los comentarios de vandal.net porque tenemos programa por delante vamos a la redacción vamos a jugar al mismo tipo de preguntas que hemos hecho a los oyentes para responderlo nosotros desde aquí y preguntaría primero a sara y luego seguimos con el resto sara de los tres principales gotis luego si sale alguno más sale alguno más pero el primero de todos cuál destacaría es para ti en este 2017 pues teniendo en cuenta que ha sido tremendamente difícil personalmente y en plan general de los videojuegos yo creo que este sin duda sin duda sin duda ha sido el año de legend of the wild yo diría casi que ha sido el lustro de legend of celda porque este juego ha arrasado con todo en el plan de que lo que ha innovado lo que ha hecho con el mundo abierto es una barbaridad es algo que no se había visto pues desde el gta 3 probablemente el que hayan hecho no solamente un mundo abierto extraordinario en el que puedes ir por donde quieras sino creo que ya lo he comentado alguna vez aquí que el mundo de breath of the wild es un mundo vivo es un mundo independiente incluso del jugador es decir ese mundo está ahí y están sucediendo cosas en él y está vivo y todos los personajes y hasta el último animal que hay ahí tiene su propia vida estés tú o no estés allí o sea no se trata de que se activen las cosas cuando tú te estás acercando cuando la historia lo manda no no está ese mundo ahí y tú vas en él por donde quieres y puede suceder cualquier cosa y hasta el ínfimo detalle del último punto del mundo tienes cosas que hacer y están sucediendo cosas y eso es increíble de tal forma que yo por ejemplo en vez de jugar a celda breath of the wild yo me voy un rato a celda breath of the wild pero como el que dice que se va a pasar el día a la sierra o cosas por el estilo porque tú te vas ahí y sabes que siempre van a estar sucediendo cosas y luego cómo han evolucionado los personajes de celda que también estaban muy encasillados sí que es cierto que podrían haberlo hecho quizá un poquito más bueno pero han avanzado han evolucionado han descubierto esos personajes secundarios que no tenían esta importancia que tienen ahora y eso cómo ha evolucionado todo incluso gráficamente el estilo que le han dado que además era que se precisaba para switch ese estilo artístico es precioso es todo maravilloso es no sé es tan increíble es un juego que es como meterte en otra dimensión directamente sin realidad virtual pero es como que te traslada a otro mundo en el que tú te conviertes en link totalmente muy bien gracias ahora vamos con alfonso para ti pues a ver tenía dos pero como sé que me lo van a quitar en algún momento voy a tirar del menos evidente y que quiero remarcar que es what remains of Eddie Finch ya sabéis que es ese videojuego narrativo que durará no sé dos o tres horas como mucho pero me fascinó o sea fue un juego que me atrapó el primer momento y seguramente sonaré un poco pedante teniendo juegazos como los que vamos a ir nombrando pero no sé igual que Sara dice que se va a hacerla a pasar allí las tardes como el que va a la sierra a dar una vuelta pues a mí me atrapó ese juego o sea fue una cosa surrealista lo bien que me lo pasé y tenía una cosa que fue lo que más me fascinó es cierto que cuando tú diseñas un juego tienes que crear una serie de mecánicas una serie de mecánicas que normalmente va repitiendo hasta el final del juego no suele haber muchas sorpresas porque lógicamente ya que lo has diseñado lo tienes que utilizar y darle todo el juego que puedas sin embargo este videojuego tenía esa particularidad y es que creaba mecánicas y las utilizaba justo el tiempo que era necesario para la narrativa y cuando no le era necesario las desechaba tú sabes el trabajo que tiene eso es una auténtica barbaridad la de cosas que tuvieron que programar que hacer simplemente para lo mejor 20 minutos de gameplay 10 minutos y eso te iba llevando encima en una historia que era espectacular o sea que me pareció súper bonita y muy emotiva entonces no sé creo que se mereció ese premio a mejor narrativa del año el otro día los de game awards y para mí es el juego del año no me cabe duda de que han hecho un trabajo increíble y hablaremos de otros juegos seguramente igual de igual de buenos pero como experiencia me quedo con watch the main of the fish y se lo recomiendo a cualquiera que lo pueda ver si queréis unas ofertillas que bajo un poco de precio darle una oportunidad porque insisto es uno de esos videojuegos que demuestran que en los videojuegos lejos de parecerse de parecerse al cine va mucho más allá o sea creo que esa interactividad esa capacidad de meterte en la historia lo hicieron muy muy bien en esos walking simulator que mucha gente habla de ellos dieron un paso de gigante yo creo así que me quedo con ese juan pues a ver yo tengo bastantes también tengo bastantes gotis seguramente si tuviese que elegir uno sería celda por lo que ha hecho pero creo que parte también de nuestro trabajo entre comillas es ampliar un poco esa barrera no decir todo el mismo juego aunque estemos de acuerdo y yo quiero romper una lanza en favor de uno que analicé hace absolutamente nada y que precisamente sale hoy día 14 ya mañana estará disponible cuando cuando escuches el programa que es gorogoa es un juego de puzles un juego que te puede recordar a no sea comics on de la mega drive te puede recordar un poco a frame el que salió en ios y ahora salió su segunda parte no hace demasiado y es un juego que es dificilísimo de explicar porque básicamente tienes como varias viñetas y que tienes que cambiarlas hacer zoom son como cuatro viñetas independientes que pueden tener varias capas las tienes que superponerlas tienes que cambiar tienes que moverte en una tienes que alejarte en otra es hay que verlo para entenderlo cuando lo estás jugando súper sencillo pero las mecánicas son difíciles de explicar sin poder verlas pero eso tiene una dirección artística fascinante es un juego que te sorprende constantemente y vale es cortito dura tres horas tres horas y poco en función de si te ataca con los puzles o no yo creo que tiene una duración bastante buena porque no es lo extenso que es sino lo intenso que es es sencillamente un juego al que no le sobra ni un segundo y bueno aunque empecé cueste 15 euros y te puede aparecer un poco más de la cuenta en móviles cuesta 5 y mira tres horas y pico que dura por cinco euros pero esas tres horas y pico que dura como te sorprende como te fascina con cada puzzle que resuelve y cómo te hace pensar de una manera que no habías pensado antes en un juego así yo creo que a poco que gusten los puzzles y eso si nos importa jugar en un dispositivo móvil que se juega perfectamente pues por cinco eurillos para mí es uno una de las sorpresas del año enrique bueno pues de mi gotilla lo habéis comentado habéis comentado celda que creo es un juego absolutamente indiscutible a nivel de de todo por por las mecánicas y por todo lo que implica pero yo suele pasar con el tema de los gotics que habitualmente cuando un juego sale al principio del año la gente suele tiende a olvidarse y tiende a dejar de recordarlo y en este caso en enero tuvimos recién evil 7 una entrega que ha renovado mucho las bases de la saga de gas con incluso la base del propio género del survival horror y que estuvo bastante bien el viaje por la por la familia biker en no podemos olvidarnos y no dejar de recordarlo así que ese para mí es uno de los títulos destacados y aparte tengo otra segunda propuesta de que tú sabes cuál es jose y es el para leer una battlegrounds es un juego al que le he metido una cantidad de horas o cena este año lo tenemos ya recién sacado en one con bueno nada que sea diferente con respecto a la versión de pc y un título absolutamente imprescindible y todo un fenómeno de masas en este año javi me toca pues mira yo sin duda el principal juego con el que he disfrutado es celda y nos volvemos a repetir pero lo sólo quiero comentar voy a comentar otro persona que siento celda que la la gran magia que tiene además es que te presenta una serie de mecánicas pero las dinámicas son sólo orientativas el juego te permite llegar a un sitio y decir por tu cuenta cómo quieras afrontar un montón de cosas incluso las las más borras se pueden solucionar de maneras alternativas como la gente más viciada de youtube ha sido capaz de demostrarnos pero yo sobre todo el que quería reivindicar este año es el persona 5 que es un juego que estoy esperando con muchas ganas me quedé un poco cortado con la con final fantasy el año pasado y me dio todo lo que esperaba este juego además es un es un es un título que se hace mucho esperar porque sale uno cada cada no sé son cinco o seis seis años lo que lo que se tira a luz para sacar a la siguiente parte y y es una combinatoria todo de demostrar que todavía el combate oportuno se puede hacer bien de tener un una buena historia unos buenos personajes una banda sonora impresionante así que lo tengo que tener puesto entre los primeros alberto pues mira pues en consonancia a estas reivindicaciones que estamos teniendo las últimas intervenciones me gustaría reivindicar precisamente un mercado que siempre solemos entre comillas menospreciar sobre todo hay un grupo de jugadores que consideran que es como un nicho o un mercado de segunda que es el de los smartphones y para mí uno de los videojuegos del año sin lugar a dudas es monument valley 2 la segunda parte del del famoso título de puzles este que juega con la perspectiva con la visión que parecían casi como figuras de o cuadros de eisner no con esas escaleras para arriba escaleras para bajos y la segunda parte que podría haber sido más o menos continuista o apostar por una jugabilidad asimilar y aumentar el número de niveles visto con la expansión aquella de los shows no las playas perdidas no puede traducción tuvo apuestan por una historia diferente nos cuenta una historia entre una madre y una hija que se pierden en dos planos diferentes es precioso es precioso y lo más bonito del videojuego era que te que te iba contando una historia sin necesidad de excesivos diálogos porque no tiene ni efectos imposibles o miles de líneas porque tampoco los tiene simplemente con las imágenes y el uso de la música y es precioso es un juego precioso que lo puedes jugar en tanto en ellos como en android que salió hace poco no es una experiencia demasiado larga apenas un par de horas quizá tres pero te dice tanto y por eso me ha recordado mucho el juego aumentado juega antes de los puzzles porque muchas veces no tienes por qué tirarte 200 horas o 20 o 30 o 40 en un videojuego a lo mejor una experiencia de dos o tres horas que diga algo que te cuente algo que te pide un momento muy concreto puede llegar a significar mucho y eso es lo que me pasó cuando uno ven vale y lo tuve que analizar para vandal lo estuve probando y me marcó me gustó mucho la segunda parte la primera parte perdón para la segunda parte me marcó y yo creo que es un juego a reivindicar que deberíais probar sí o sí bueno pues ahora prepárate para seguir con la con los comentarios de vandal.net que lo dejamos parado ahora seguimos en mi caso yo es muy difícil para mí colocar el primer lugar un juego porque coincido mucho con todo lo que ha dicho sara te iba a interrumpir será para decirte eso mismo que has dicho yo lo subrayo o sea lo que yo en marzo viví con la switch esa nueva portátil híbrido de nintendo que puedes jugar como quisieras en la tele o donde tú llevarás la consola ya de por sí bastante novedoso pero sobre todo un título como este yo lo colocaría como uno de los principales pero a mí me van mucho los shooters o sea si hay un género que a mí me encanta son las aventuras y especialmente los shooters y no ya lo dije hace creo que un programa o dos que iba a darle como si no el primero el segundo pero hay ahí entre celda y wolfenstein 2 de cola sus si no lo habéis jugado yo me harto de decirlo a todos mis compañeros que tienen consola por favor echad un vistazo a esto no os lo perdáis si os gustó alguna de las aventuras desde el año 2014 2015 los primeros de esta nueva de este nuevo reboot de wolfenstein el 2 todavía se supera mucho más o sea la creatividad que tienen ya no sólo gráficamente como se ve en 4k que es lo de menos porque como decía alfonso en un comentario interno hace unos minutos bueno a ver el puff que tanto le gusta enrique lo ves con unos píxeles enormes que al fin y al cabo da igual no como se ve sino que te hace sentir y si te lo estás pasando genial y luego el wolfenstein tiene eso esas dos vertientes te lo pasas muy bien porque son muy divertidos siguen la línea de que son se ríen de todo aparte que los ambientes que crean te los crees porque estás viendo yo que sé sale un personaje una mujer negra las actitudes la forma de hablar pero luego los escenarios la forma en la que han diseñado los niveles los enemigos lo seguiré diciendo para mí uno de los juegos destacados de este 2017 por encima de muchos es wolfenstein y bueno y luego seguimos con alguno más que por supuesto que hay y ahora los oyentes coinciden conmigo alguno alguien ha votado por el wolfenstein yo coincido contigo no no he votado por él porque hay muchísimos juegos y no sé si tenemos que elegir tres por ejemplo quizás se me queda fuera pero yo lo he disfrutado muchísimo 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 me ha encantado creo que tiene sus problemas eso es indiscutible pero el tramo final lo que es la última parte del juego créditos incluidos me parece sensacional y es un o sea creo que se ha llevado esas notas tan altas también en cierto modo porque te deja tan buen sabor de boca que se te olvidan los problemas que tiene no esos momentos mejorables durante el resto de la aventura como el juego termina también te quedas con eso con un sabor de boca genial y se te olvida esos problemillas que tiene pero sea cualquiera que le guste un un shooter directo sin problemas divertido y que simplemente quiera pasar un buen rato viviendo locura pegando tiros que no se lo piense porque es un juegazo y ya que estamos con becelda y los juegos para un jugador the ball within 2 muy recomendable también que te iba a decir juan que muchas veces hablamos de grandes estudios que se nos vienen a la memoria tipo naughty doc etcétera que hacen unos trabajos espectaculares pero que esta gente de machines games que lo que hemos comentado hace desde hace unos minutos o sea el la forma en la que tienen de contarte una historia divertida cachonda con muchísima acción con diversidad de armas de situaciones al detalle o sea nos pasa un poco también como con guía sobre 4 que no lo voy a colocar como goti desde 2017 pero es que la actualización que han hecho ha sido bestial el mimo el cariño que le ponen al detalle hace que sea un juego que en el que te todavía te metas más o sea estás disfrutando pero además ves una cosa que dices como se han pasado aquí que cachondos y todavía te sientes más identificado con lo con los creadores aparte de sus fotos que aparecen como coleccionables en distintos puntos para fin me podría estar minutos y minutos hablando de wolfenstein 2 pero vamos con los oyentes alberto yo sí sí hay votos para de wolfenstein 2 que de hecho recordamos que acaba de recibir el primer gran contenido descargable el pistolero yo no eso jose que lo hablamos el otro día que tiene muy buena pinta porque es un jugador de fútbol americano que lo atrapan los nazis y tiene que salir de una tiene muy buena pinta la verdad es que lo habéis dicho muchas veces por el chat interno la narrativa la ambientación de wolfenstein la jugabilidad lo clásico y al mismo tiempo actual que es en muchos aspectos la fe hace de él un juego increíble así que yo también lo votaría como uno de los gotis que se lo merece se lo merece vamos a ivox.com jorge me das el permiso jose perdón jorge jorge déjale que el pol está está malito está malito vete 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 bueno es que venga lo que pasa que es que muy divertido porque ahora mismo en el chat interno algunos de los juegos que destacan como goti otros dicen que no lo son y dan sus razones o sea que yo luego te voy a pedir a al resto de la redacción que si no están de acuerdo con alguno de los gotis que hemos dicho que digan por qué que también eso enriquecerá bastante el el debate o la compensación pero sigue con los oyentes bueno pues comenzamos con el comentario de luis alberto troll que nos comenta dice queridos amigos y oyentes de vandal sugiero desde ya un chang punto org para que joseph farés esto en relación a los de game awards presente los próximos premios de game awards dice deseando oíros esta noche mientras vuelvo en casa en coche es un comentario que no hacía respecto al programa la semana pasada pero continuamos dice nuestro compañero de trm dice que bueno volvió a escuchar primero quisiera felicitaros por el excelente trabajo que hacéis siempre me quiero embobado desde el principio al fin del programa deseando que no termine bueno atento a esto porque en la semana pasada si recuerdas jose comenté que había una un paralelismo con de the stranding y una novela de asimov y nos pregunta de drm quisiera preguntarles cómo se llamaba la novela que recomendaron esa de los dioses de otra realidad porque la verdad es que me interesó muchísimo te saludo desde buenos aires mi nombre es david y espero con ansia su respuesta y le quiero contestar jose la novela es los propios dioses de isaac asimov es una novela que te recomiendo encarecidamente que habla muy bien de las realidades de cómo la vida para nosotros es de una manera y cómo puede ser de otra en otro en otro universo de otra realidad y creo que te gustará muchísimo vamos con el comentario de dracaris de la sierra que yo creo que tiene el mejor nick de ivox y posiblemente de del mundo entero que dice cheerleader así en plan exclamativo mis tres juegos de este año no son todos de este año pero es que es lo mejor que he jugado y sería injusto decir los otros dice os digo obviamente celda brito de wild para nintendo switch doom para playstation 4 y mad max para playstation 4 con el que acabáis disfrutando una barbaridad saludos y continuar siempre diciendo lo que pensáis aunque no sea siempre lo más popular bueno hacemos otro alto y seguimos luego te quedan supongo de vandal.net verdad quieren algunos y de hecho creo que hay uno muy interesante que nos ha gustado especialmente que es el nuestro compañero que nos saluda desde brasil es bastante largo y yo creo que merece que lo leamos ahora aquí en el podcast vale pues lo dejamos para el siguiente bloque de comentarios de oyentes vale jose y me parece que en el siguiente bloque ya digamos el top 3 de de los gotis de los oyentes tú mandas ahí venga tú mandas perfecto pero ahora alfonso que está pasando que no estás de acuerdo con algunos goti que estamos diciendo que esto que te veo muy contestatario si estamos aquí por el chat de interno javi yo pero para poder plantear un mini debate si queréis aunque bueno va a ser pequeñito antes tiene que hablar sara pues venga sara pero hablar de que de lo que estamos discutiendo no no ahora empezamos un segundo goti y ahí a raíz de lo que ibas a decir ellos que ya lo has confesado a nivel interno el resto ya ha empezado a argumentar de esto no claro otro vale pues venga para ti sara el el goti otro goti sí a ver para el segundo goti yo he pensado en coger un juego grande uno de los más importantes y tal pero al final he decidido porque no quiero que se quede fuera de esta lista optar por rhyme por varias razones en primer lugar por reconocer el trabajo de tequila works todo lo que lucharon y todo lo que sufrieron para sacar adelante este juego que pasaron por mil avatares y por mil problemas y lo sacaron adelante a base de mucho cariño y de mucho esfuerzo y porque además el estudio no solamente eso sino que este año ha sacado otros dos juegos muy importantes y muy buenos y luego porque el juego en sí me ha parecido muy bonito y no solamente estéticamente que me pareció muy bonito yo lo jugué en ps4 me pareció precioso el juego en sí es visualmente la parte narrativa y la conexión emocional que estableces con el niño me pareció muy buena sino además como un experimento más de cómo los videojuegos pueden despertar emociones y cómo los videojuegos eres tú quien aporta parte de la historia y quien quien dirige en cierta medida en algunos juegos esa parte narrativa es un poco lo que lo que lleva años haciendo fumito hueda solo que en otro estilo claro que sí no quiere decir que tequila sean los fumito hueda españoles ni mucho menos sino que sí que están investigando ahí en cómo llegar al corazón cómo hacerlo a través de algo que sea jugable y cómo experimentar para que un personaje conecte contigo y te despierte esas emociones pero todo eso teniendo en cuenta que tu experiencia personal y tu vivencia personal tiene mucho que decir en esa historia ya sacáis las espadas si queréis y me lanzáis los fusiles no se trata de eso no yo estoy de acuerdo es lo que tú dices a mí me emocionó muchísimo me progresió un juego súper súper interesante y un trabajo increíble por parte de tequila pero ahora javi apuntará pero lo que estábamos comentando de a raíz de lo que como de lo que decía yo de eddy finch es que para mí eddy finch es un juego que consigue intercalar las mecánicas con la propia jugabilidad con la historia o sea no puedes entender eddy finch si no tienes esas mecánicas cada cosa que tú vas aplicando te conecta te mete dentro de la pantalla o dentro de esa historia que lo aleja completamente del cine si decide el cine justo lo que decíamos era que rain aunque tiene toda esa bondad todo todo eso que tú cuentas de la historia y la emotividad todo lo que es el gameplay o gran parte del gameplay basado en puzles no conecta no tienes una conexión directa entre lo que es la jugabilidad y la historia que te están contando por un lado podría ir la historia y por otro lado estar jugando un juego de puzles entonces simplemente lo que comentábamos y ahora dejo a javi que cierre tampoco vamos a abrir aquí un debate muy grande pero es eso es como para mí eddy finch es una obra superior en el sentido de que conectas ambos mundos conectar la narrativa con la jugabilidad y entonces el medio explota se convierte en magia sin embargo para mí rain ahí pecó un poco creo que no terminó de enganchar la jugabilidad con la historia y aunque es muy emotiva y te llega al corazón jugablemente no conecte porque no deja de ser para mí un juego de puzles pues a ver antes de que hable javi vea voy a contrarrestar loco como veo que no es exactamente eso que dices tú primero porque ni siquiera creo que sean comparables rain con eddy finch vale porque no tienen porque tus juegos que hablan de emociones no tienen por qué ser iguales y segundo porque a mí eddy finch no me llegó ni muchísimo menos tanto al corazón yo estaba con eddy finch y yo lo que pensaba era a ver con qué me sorprenden en la siguiente historia sabes yo estaba esperando a que me sorprendieran a que hubiera un giro argumental para o de mecánicas mejor dicho para ver qué es lo que sucedía pero por ejemplo pensaba pero esta mujer que hace embarazada que hace subiendo por ese árbol sabes yo me sacaba de esa parte un gusto personales entiendo que te pueda gustar más o eddy finch o no o sea eso ya es eso ya es que te guste el juego no lo que lo que es incuestionable es que contarte la historia o lo que pasa en el juego de rain poco nada tiene que ver con mover una bola y que el sol gire o sabes que eso no tiene nada que ver yo no digo que el juego sea mejor o peor a mí me gustó más pero no tiene nada que ver tus gustos personales o los míos pueden variar completamente a lo que voy es algo objetivo y es la las mecánicas de rain no están conectadas con la historia o sea lo que lo que te está contando no tiene nada que ver con los puzzles que estás haciendo porque porque nada tiene que ver con eso pero en eddy finch realmente tampoco te cuentan entonces gran cosa simplemente una definición o sea es una mecánica tras otra esos pequeños cuentos que o pequeñas historitas que te están contando con un pequeño no es común es decir es como dice yo un poco a lo bestia no vale o sea ya exagerándolo un poco es como una game jam de mecánicas distintas que se han puesto en común y se ha unido una detrás de otra aquí dejo de entrar pues lo que lo que yo os comentaba antes por ejemplo el gran ejemplo es de que a mí en eddy finch me da la impresión de que estoy metiendo las manos a través de la pantalla a través de las mecánicas si yo viera a alguien jugar a rain y lo viera jugarlo entero la historia la viviría exactamente igual que si lo hubiera jugado yo pero en el caso de eddy finch si yo viera a jugarlo no estaría haciendo ni sintiendo lo mismo a un lado del sofá que con el que tiene el mando sí estoy de acuerdo completamente creo que te que eso te conecta sabes diferente es como montar una historia muy bonita como la de rain a través de un juego que nada tiene que ver con la historia podrías haber hecho muchas otras cosas para contar lo mismo que eso no le quita valor simplemente digo que es el enfoque que quisieron dar y tienen todo el valor pero bueno eso es un pequeño debate ya te digo no no es cuestión de quién es mejor o peor simplemente para mí como tú dices al final son planteamientos diferentes y ambos son vamos juegazos hay que jugarlos a los dos pues alfonso nos quedamos contigo porque sara ha dicho ya su segundo goti cuál es el tuyo pues creo que no hemos dicho horizon si lo da uno todavía me parece que no pues mira lo voy a decir sé que es muy típico me hubiera gustado más sacarme algún otro de la manga que tenía por ahí pero quería dejarlo pasar porque sí que es cierto que con las comparativas y mira nos viene a lo que estábamos hablando quedó muy tapado entre comillas por celda por todo lo que hacía y por lo bien que lo hacía yo debo reconocer y aquí me abro públicamente en canal que no no he jugado más de cinco horas a celda porque no conecte intentaré algún día volver ahí porque sé que es un juegazo pero sí que conecte con horizon a sabes que conecte desde el primer momento la me pareció una historia muy bien llevada muy bien estructurada un personaje creado desde cero que demuestra que la industria del videojuego necesita nuevas ips ya no sólo para la compañía en este caso para sony sino que microsoft debería centrarse en eso es decir dejar de hacer guías dejar de hacer algo y darle la oportunidad a esta gente que dio un talento enorme a vuestros estudios internos para dejarle hacer esto para crear nuevas franquicias para darle nuevo peso a lo que es tu compañía y no vivir de las rentas o de lo que fue hace 10 años y yo creo que hay horizon pues directamente ha creado una nueva franquicia no es uncharted pero darle tiempo creo que tiene todas las bases y su universo que se creó yo que soy amante de la ciencia ficción me alucinó a ir por una ladera con lo bien que se veía eso en lo que se ve en precisión 4 prueba 4k y encima con esos pedazos de animales robóticos jurásicos no sé para mí era un sueño era era un mundo que no había visto nunca fue algo que me cautivó y encima la historia estaba muy bien contada o sea era muy buena y todo el planteamiento moral de todo lo que hablaba de la tierra y todo no sé me pareció increíble y ya te digo se ha quedado un poco tapado ahí porque celda es mucho celda este año pero a mí como propuesta más adulta y madura me ha gustado mucho y de hecho no creo que tarde mucho en comprarme también el dlc y ya sabéis que yo no compro dlc pero pero tengo ganas de volver a ahora y son hay que decir que coincido contigo principalmente y volvemos a lo que antes comentaba alfonso de que un juego cuando se ve así te deja maravillado y es cuando yo me di cuenta de que las 4k a pesar de que quería vivir a espaldas de ella que no son 4k nativas pero que sabía tan bien que dije es que yo los juegos los quiero jugar así y por debajo pues mira hay otros que preferirán la historia o que sean mecánicas etcétera pero yo quiero jugar con lo mejor posible mejor definición posible hay que decir también que perdonarnos ya de por anticipado por si comentemos algún desliz porque claro es muy difícil el mantenerse el argumentario muy centrado para no decir ningún spoiler y algunos se nos escapará y esperemos que pasen desapercibidos por muchos pero que alguno más se va a producir así que bueno pues nada que nos perdonéis que es muy difícil controlar a veces eso y hablando del modo preciosista de lo bonito que era el horizon aquí el modo foto de ese juego juan tampoco hiciste fotos tú de aquí y de allá de este ángulo espera que bajo el sol lo muevo una maravilla yo el modo foto no sé de qué me hablas vamos no yo no tengo ningún problema con el modo foto no tengo ninguna obsesión peligrosa lo puedes dejar cuando quieras juan sí yo lo puedo dejar cuando quieras como enrique enrique igual lo puedes dejar cuando quieras pues sí sí yo el el horizon lo disfruté muchísimo a mí bueno lo del modo foto un pequeño paréntesis ya no es sólo por las fotos que hace sino porque creo que un juego así se merece que podamos ver en detalle lo que han hecho desarrolladores no porque incluso la expansión los pelajes que llevan algunos de los personajes o como un arma tiene el mango hecho hasta el minimísimo detalle y es algo que por mucha 4k que tengas no lo vas a ver nunca y nos da la oportunidad de de verdad valorar y apreciar el trabajo que se hace a la hora de diseñar un juego en lo gráfico no pero bueno para no enrollarme más con el horizon que a mí también me encantó voy a sacar de la lista uno así también que tenía muchísimas esperanzas en él pero me sorprendió voló por los al por los aires mis expectativas que es cap he me encantó me pareció una auténtica locura a nivel de mecánica así es súper sencillo un juego clásico pero a mí eso me encanta y luego eso a nivel visual igual una auténtica fiesta no era 4k seguramente sería igual de increíble a 720p si hace falta pero lo disfruté muchísimo muchísimo las rutinas de los jefes me encantaron la música me encantó lo jugué con mi hermana en modo cooperativo que es bastante más difícil que en modo para un jugador y fue una experiencia sensacional si sacan un dlc porque hay muchísimo material descartado bastante interesante vamos si sacan un dlc con nuevos jefes nuevas fases ahí estoy yo comprándolo y si sacan el 2 con un nuevo estilo visual o con un nuevo personaje o con lo que sea igual me fascinó me pareció increíble lo que hicieron algo que nunca habíamos visto no y me lo pasó genial hubo un juego que sin tener modo foto cuidado se ha colado en mi lista de gotys pero fácil si tuviéramos que valorar los gustos de enrique por la cantidad de capturas que hace y que sube a internet pues casi os podría dar una idea pero no tiene por qué coincidir no enrique pues a ver este año sí que sí que se pueden medir porque celda las 100 golitas que le he echado sí que sube bastante espantallazo y ahora y son que también me gustó mucho aunque no lo he mencionado como goty pero lo reivindico como cual que queda en muchos premios también sube bastante así que sí que podemos aceptar subidas de capturas como una pista importante del goty vale entonces en tu caso después del puf cuál sería pues después del puf me quedaría con celda y evidentemente pondría en un tercer pilar bueno primero sería celda después pop y después ahora y son tal cual o sea te añades a lo mismo que decía alfonso sí sí muy bien otro que le gusta el modo foto sabes vamos con javi javi para ti el segundo cap head es una maravilla y hace poco me di cuenta de que es que es imposible jugarlo y no disfrutar sin la música la música es una verdadera pasada pero bueno voy a sacar de segundo juego a preis rey que también salió a principios de año y yo creo que hay que darle un buen tiento este juego porque no no tenía especialmente ninguna estribas con él pero ese amorcito que tiene a bioshock y también lo que me conozco un poco lo que a mí me gusta un metro y van ya que me viene un escenario abierto para empezar yo a hacer mis cosas es una cosa que siempre me disfruto disfruto un montón y con y los chicos de arcane lo han vuelto a hacer y han vuelto a hacer un juegazo redondo que te tiene enganchado de principio a fin investigando por todas aquellas instalaciones y con una historia encima súper interesante que hasta que avanzas bastante no sabes qué está haciendo contigo alberto pues iba a decir horizon zero down casi uno de los juegos que más me ha tocado la patata nunca mejor dicho porque tiene una historia bastante emotiva un mundo del que te acabas enamorando y es algo que no estás acostumbrado a ver como comentaba muy bien antes alfonso pero me gustaría también destacar que ese momento es amor de verano que tuvimos con sonic manía que era como una vuelta a los orígenes de una manera muy correcta al personaje de sonic después de todos estos traspiés y del último traspié de de sonic forces y yo creo que que es un juego muy muy divertido es un juego muy muy que tenía un montón de ideas muy buenas que sabía aprovechar ese regusto nostálgico y aprovecharse la nostalgia del jugador y que nos ofrecía pues eso un sonic de 16 bits muy bueno yo tuve la suerte de jugar en en switch y me acuerdo de fulminar la batería de la consola una y otra vez una y otra vez así sería uno de los juegos que más destacaría pero también me puede del corazoncito y tengo que decir que uno de los juegos a los que más he jugado que yo creo que es un buen candidato más allá de las polémicas que ha tenido con el tema de los micropagos de las cajas de botín y para arriba para abajo que hemos tenido durante las últimas semanas es star wars battlefront 2 que hay que decirlo más allá de toda la agria polémica que hemos vivido los últimos meses en internet es un shooter competitivo multijugador como pocos hay divertido a rabiar que tiene una accesibilidad única porque es una cosa que más me flipado no puedes tirarte tres semanas jugando y hay una persona que lleva dos días y ya conoce cómo funciona el juego y se adapta a la progresión y eso es algo digno de alabar ya no sólo por parte de electronic arts que siempre le cae en palo sino por el trabajo de dais de criterium y ea motaiz también hay que destacar la campaña que es muy interesante que ahora tiene un capítulo que conecta con la película que vamos a ver dentro de unas pocas horas y creo que es una oferta muy completa y de hecho si aprovecháis y os interesa tenéis ahora una oferta muy buena en ps store creo con el tema de los 12 regalos de navidad creo que está a mitad de precio olvidar las polémicas centraos verdaderamente lo que es importante en un juego que sea entretenido que divierta y hacerme caso o por lo menos intentar tener ese punto crítico antes de soltar la bilis que battlefront 2 es un buen juego por lo menos es muy divertido y para echar el rato en navidades online con los amigos en combates multijugador es de lo mejorcito que podéis tener bueno pues ahora también volvemos al bloque de los comentarios prepárate que ahora en unos segundos volvemos yo a ver destiny 2 lo querría destacar como un goti pero yo creo que es no llega a ser un goti tal y como estamos viendo en los últimos días para muchos respeto de que lo quieran destacar yo sigo jugando y seguiré jugando y seguiré sumando poder y disfrutando de todo lo que tenga que ofrecer pero hay otros juegos que se han superado por ejemplo a mí dejadme rescatar el resident evil 7 que salió a principios de año y parece que queda un poco como en el olvido los juegos que salen al principio de un año es como que bueno pasan tantos meses después yo no he disfrutado javi con un resident evil además me consta que también te gustó mucho a ti desde hacía tiempo pasar miedo disfrutarlo igualmente querer dejar el mando cogerlo a nivel gráfico bueno pues es una de las mejores de la saga y bueno que se lo han currado muchísimo yo creo que debería estar dentro de ese pódium al menos en mi caso personal y en el tuyo no sé si llegarías a destacarlo como como un goti en mi caso seguro la gente lo afrontó al principio como es que es en primera persona y ha perdido la esencia de la serie dice pero si es el juego que tiene la mejor esencia desde los dos primeros no hay que olvidarse de la vr también que es el juego del año de la vr y menudo que ha hecho un pedazo de experiencia con el respeto a skyrim sí no no ahora hablaremos de la vr pero sí 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 es un juegazo en vr a mí me encantó me encantó tanto que no lo pude jugar en vr porque te daba mucho miedo porque me hacía caquita sí sí a mí me ha pasado lo mismo bueno yo tengo que confesar que con con el resident evil 7 las primeras horas de juego 2 3 4 horas primeras de juego no sabía si seguir o parar o dejarlo tenía que convencerme a mí mismo de que era un juego de lo que lo que estaba viendo era una pantalla tenía un mando en la mano era imposible desconectar lo que estaba sintiendo en ese momento con lo que me querían hacer creer sobre todo a nivel de sonido que yo creo que es la gran baza de los juegos de miedo que te hacen sentir pues eso miedo a raíz de los sonidos que te van lanzando muy bien trabajados pero bueno vamos a los oyentes alberto alguno ha destacado el resident evil 7 sí sí hay la verdad que hay algún algún que otro voto resident evil 7 también hay me sorprendió mucho porque es verdad que no suele estar en todas las guinielas pero hay un montón de votos a divinity 2 ese juego de rol tan interesante que ha salido para pc después de tantos años de desarrollo de micromecenazgo y que es uno de los juegos de rol más ambiciosos jamás creados de los que haces algo y verdaderamente influye en el mundo del videojuego también hay un montón de votos a xenoblade 2 a hollow knight a cap head como decía antes javi la verdad es que una cosa muy importante de los lectores de banda es que más allá de los ganadores por así decirlo de los puestos más altos hay una gran diversidad de géneros y de videojuegos y a veces es sorprendente porque siempre te centras en uno en dos en tres que son los que más destacan por publicidad por predominancia a una saga o por la afinidad a una consola a una marca y después te acabas perdiendo un montón de títulos muy interesantes pero jose voy a hacerme aquí el baluarte y el patrón de la redacción hacemos otra ronda de gotis entre los redactores de bandal antes de empezar claro que sí bueno antes de finalizar pero mejor que alfonso también secunda la emoción pero ya se acabado con todos los comentarios de bandal punto net quiero guardarme el emotivo vale para final comentario hasta el final vale pero se leemos al final como colofón te parece venga perfecto venga pues ahora nos vamos nos vamos con otra ronda venga que decía alfonso por el chat interno esta la pago yo venga pues antes de dejar a Sara que sea la primera ahora vas a ser tú el primero que va a decir otra gotis para ti venga otra de grog chicos pago paga la casa pues yo voy a romper una lanza por la vr ya que estábamos hablando antes de eso no quiero centrarme en ningún juego en concreto pero sí en lo que es el concepto ha sido el año sí que es cierto que empezó el año pasado pero este año ha sido como un poco el asentamiento de la vr y no me quiero olvidar de ese skyrim que nombraba javi de ese resident evil 7 que ha sido una experiencia increíble también juan nos comentaba hace unas semanas lo de skyrim que le flipó yo estaba con fallout 4 también que tiene sus problemillas pero es una pasada poder jugar a fallout ahí y también juegos de conducción como project cars un montón de experiencias tanto educativas como de todo tipo deportivas de cine no sé creo que la vr es una forma diferente de jugar no hay que ver a la vr como un sustitutivo de las consolas eso no va a pasar simplemente es una forma diferente una nueva vertiente y bueno playstation vr ha sido un poco la que ha roto esa hegemonía de los pcs con un sistema que funciona bien pese a sus limitaciones y yo creo que me iría eso el último goti para mí sería un poco más repartido pero no me quiero olvidar de lo que te hace sentir la vr es muy difícil de explicar creo que es uno de los grandes problemas de esta tecnología pero una vez que te adentras ahí como nos comentaban te metes en skyrim te metes en regime 7 y te mueres de miedo yo conduciendo que puedo estar cinco o seis horas conduciendo con las gafas y el volante no sé creo que son experiencias únicas y que bueno poco a poco irán llegando a la gente pero quería romper esa pequeña lanza para para todos aquellos que se han mareado durante este año jugando a la vr a mí sólo me faltaba con un ambientador de pino de pino en las gafas para jugar al skyrim ya para meterme de a fondo sí sí había unas velas que sacaron tanto de skyrim como de fallout no sé qué olería a la de fallout y con el resident también con resident 7 sí y no sé a qué oler a eso pero ya os digo todos aquellos que se han mareado un poquillo pues están en mi corazón también vamos con sara venga sara sorpréndenos pues hombre yo si antes hablaba al principio hablaba de celda breath of the wild no me puedo olvidar del otro gran triunfador de nintendo de este año que es mario odyssey que porque pues es que hasta me parece mal tener que explicar por qué mario odyssey es uno de los mejores juegos del año primero es un mario evidentemente con todo lo que eso implica y segundo porque es como como el parque temático de los videojuegos es algo que tú entras estás disfrutando y estás disfrutando todo el tiempo que estás ahí dentro estás disfrutando de forma muy diferente y cuando sale sale totalmente satisfecho y encantado de la vida y de vivirla es decir es un juego yo recuerdo cuando lo comentaba jorge con su análisis y es cierto que te recuerda porque te gustan los videojuegos porque coges el mando empiezas a jugarlo y te eleva el ánimo te eleva la moral te hace sentirte muy bien sientes a gusto con lo que estás haciendo y además te sorprende constantemente porque creo que ya también se ha apuntado en alguna ocasión aquí que es un juego que tiene una cantidad de mecánicas innovadoras brutales que cada una de ellas se podría sacar un juego perfectamente otros otros a querer incluso una serie y aquí la utiliza para eso para un nivel o algo por el estilo y después ya se cambia totalmente y el juego parece distinto pero sigue teniendo ese toque la incorporación del sombrero me parece buenísimo el mundo real que a mí me daba mucho miedo que mario se metiese en un mundo real está muy bien integrado y es un juego que te da alegría te dan ganas de vivir cuando está jugando mario odyssey pero incluso podríamos decir es que reducirlo al mejor juego del año algunos de los que estamos diciendo sería quedarse corto algunos tienen categoría sara de ser incluso el mejor juego del lustro yo ya lo dije que para mí por ejemplo celda breath of the wild es probablemente el mejor juego del de los últimos cinco años y si fue del último lustro porque me parece increíble y lo mismo que ha hecho breath of the wild en un mundo abierto lo ha hecho mario odyssey en un juego de plataformas es que hemos tenido tal aglomeración de pedazos de juegos impactantes impresionantes que es abrumador efectivamente lo de este año es una pasada vamos a ver qué piensa enrique ah no perdón primero juan que estaba ahí atento para decir otro goti si yo bueno tengo dos cosas que decir el goti lo voy a dejar para luego porque es mucho menos importante que lo primero quiero decir y es que la gente que nos escucha seguramente escucharán lo que ha dicho alberto sobre el star wars battlefront 2 y pensará que eso es publicidad de ea pero no es alberto que tiene un problema yo os invito a que os metáis en su twitter y veáis sus publicaciones sus fotos y demás y veréis que tiene un auténtico problema que no es que lo patrocine ea ni que nos dé dinero por decir eso es que él se gasta su sueldo íntegro en productos de la guerra de las galaxias en muñecos en muñecos en cromos en todos o sea que él lo dice de corazón pero así que alberto está roto o mejorado porque yo creo que mejorado depende del ojo con que se mire pero eso que ya sabéis como la gente si le damos una nota buena un juego y dice no sé qué maletines pues después de escuchar lo está pensando yo digo alberto lo han pagado seguro pero no luego me meto en twitter veo los mensajes de manda y digo no no es alberto que viene así de casa pero bueno dicho esto quizás no es goti 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 pero creo que hay que hacerle un huequecito también en el programa a mario rabbits kingdom battle el juego de estrategia que sacó bisop del que todo el mundo esperaba una auténtica basura la gente ya sabéis siempre muy optimista tal cual confiando en lo que hace nintendo y ubi y creo que acabó por sorprender a todo el mundo incluso yo que tenía curiosidad por verlo me llamó mucho la atención creo que resultó en un juego muy bueno muy divertido y muy original que además como es propia de ubisoft sigue ampliándose poco a poco con con nuevo contenido con actualizaciones como juego como servicio no al fin y al cabo y eso que aunque parezca un juego infantilón y tal creo que que hace una sorpresa muy positiva quizás no es candidato a goti máximo pero una de las sorpresas de del año yo creo que sí y dentro de su género sin ser el juego de estrategia más complejo creo que puede competir también al menos a eso no en el nivel de impacto que ha tenido ahora sí enrique pues vale estamos hablando de un montón de juegazos porque la verdad que este año ha sido increíble me gustaría apuntar antes de que alguien venga a atentar contra nosotros en comentarios en que no se nos olvide ni el automata de bueno yo contaron que no es que sea un juegazo de acción sino que simplemente es de los mejor citó que ha salido en no sólo este año sino en los últimos tiempos por todo lo que ofrece un título atípico por la cantidad de horas que puedes echar la cantidad de vueltas que puedes darle la variedad que tiene a nivel jugable porque a nivel de diseño es un perpento en el mejor sentido de la palabra con todas esas partes en las que cambia la jugabilidad y bueno o sea no 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 vamos a comentarlas porque porque sería apoyar un poco al personal y además de nieve yo quiero sacar a colación también un poco de valor patrio porque mercuristín este año nos ha regalado un metroid nuevo metroid una revisión de metroid 2 en nintendo 3ds muy buena que ha salido muy bien que ha corregido los errores que el estudio cometió en su momento con castelvania para 3ds no 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 seamos vanidosos y y miremos nos completamente porque porque la verdad es que el mercurio este año ha estado muy bien puesta con este juego y con riders y la suegra dónde queda esa ni la has tenido en cuenta yo la suegra las quiero arrabiar pero no has colocado no la colocarías en el pódium de los juegos del año que es que es un año muy complicado que muchísimos juegos bueno lo entiendo y lo entiendo si es que era muy complicado el poner uno para quitar otro vamos con javi una cosa que me parece sorprendente es todos los juegos de suite que están saliendo en este rato que llevamos hablando ya hemos sacado ya el celda 2 marios creo que es una de las sorpresas del año la misma consola en sí ha sido para mí ha sido de las que más le he echado horas pero este verano por un momento me quedé enganchado a otro juego que salió en playstation que es el hellblade un título que nos sacó un ninja theory que ya sabíamos que estaban con tirados con él pero por fin le metimos mano y no deja de sorprenderme la historia exenua y con la seriedad con el que han tratado el tema de la enfermedad que tiene el personaje es un juego que jugué con auriculares 5.1 cosa que refuerza un montón el tema de las voces de dónde te vienen de dónde te están hablando hasta el punto que realmente con este juego me agobiaba y a ratos tiene que dejarlo aparte y jugar un cachito más al día siguiente porque no podía seguir y que hayan llegado a este nivel que un juego que si sabes por dónde asomarte les puedes ver un poquito el cartón pero que cuando miras que le ha hecho un equipo de unas 20-30 personas y con el respeto que le han hecho y con una historia tan buena se merece estar en el top javi luego iremos a una parte solo de indies que destaques tú como juegos del 2017 vamos con alberto y ya su tercer goti pues yo quisiera destacar el papel de dos grandes juegos de estrategia que se han quedado ahí un poco perdidos uno de ellos es alowar 2 la secuela del famoso título para xbox t60 y pc que después ha salido ahora en remasterizado en xbox one y también en pc en windows 10 y en la segunda parte alowar 2 salió a principios de año en febrero y era una renovación absoluta en un montón de diferentes era un juego muy divertido con una factura técnica increíble que se adaptaba muy bien al mando de la consola y que además tenía una serie de características únicas una historia muy buena una serie de modos de juegos muy interesantes había también cartas en aquella época pero no le daba bastante importancia y la verdad es que era un juego muy disfrutable que demostraba pues eso que la licencia de halo pues se puede adaptar a un montón de terrenos y de y de géneros más allá del shooter y con respecto a total war 2 de warhammer es un juego pues si ya el primero era bueno este amplía todo el contenido y encima tiene la 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 cualidad que eso es increíble de fusionar la campaña del primer título con el segundo creando una mega campaña en los dos universos de los dos continentes en el viejo mundo y en el viejo continente de 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 warhammer y la verdad es que es contenido para rato más razas es muy divertido que es lo que puede ser uno de los grandes juegos estratégicos de los últimos años y claro que estamos hablando aquí de un montón de géneros y tenía como esa espinita como diciendo no hay estrategia pura pues yo creo que son dos juegos que han sido de lo mejor de su género y al mismo tiempo uno de los mejores juegos del año cada uno si estuviera jorge aquí destacaría entre sus got y el de south park retaguardia en peligro vosotros qué creéis yo creo que la próxima semana habrá que preguntárselo cuáles son sus tres principales para entender cómo ha ido el año para él yo mi tercera mención no va a ser un gótico como tal es decir no va a ser un juego del año sino va a ser una mención honorífica especial destacada de lo que ha supuesto la entrada en el mercado de las consolas de xbox one x y su catálogo mejorado el esfuerzo que ha hecho microsoft en primero dar la retro compatibilidad que estamos acostumbrados en los últimos meses a ver juegos que se añadían al catálogo eso ya parece que lo tenemos superado pero bueno esa es una parte del esfuerzo pero sobre todo de llevar títulos que estaban ahí en su cajón bien exclusivos o no servartis y lo que ha supuesto es decir que para mí estamos siempre hablando de gustos personales quiero decir igual otro otra persona no lo entiende de la misma manera pero para mí ahora mismo la xbox one x es la consola donde me apetece jugar el mayor número de títulos shooters o lo que sean que pueda evidentemente habrá exclusivos de sonic que los tendré que jugar ahí porque no habrá posibilidad pero no me esperaba realmente y es por eso por lo que destaco la one x no me esperaba que me sorprendiera tan positivamente estuviera tan a gusto de tener entre mi colección de consolas la one x y espero tener una relación maravillosa en el próximo 2018 con lo que vaya sacando lo que pueda disfrutar de los distintos títulos que vayan saliendo al mercado con lo cual bueno si alguien quiere sumarse a esta mención especial juan que yo sé que también te gusta mucho la one x que lo hagáis y no pues pasamos a los comentarios de en este caso ivox puntocom de los oyentes yo sólo quiero decir una cosita sobre la x tú ya lo has dicho todo yo creo que obviamente ahora mismo en lo que respecta a consolas es el sitio donde conviene jugar los multis porque donde se van a ver mejor sigo pensando que microsoft necesita exclusivos fuertes que te hagan comprarte la consola y que no diga bueno pero bueno eso es otro tema pero que quiero destacar de la x como hago siempre y ya que estamos hablando la consola es lo de la retrocompatibilidad porque es que ahora por ejemplo estaba jugándome de nuevo el mirror search el original y eso a 4k con hdr se ve mejor que que el 2 y vamos eso de que te haga un remaster a 4k sobre la marcha de juegos de 360 que pones tu disco original y lo juegas me parece fascinante y gracias a eso casi que que consigues redescubrir tu gotis de antaño no lo lo redescubres ahora en la x así que ya os digo todavía queda trabajo pero es que hay tres que se ve que que queda a gusto verlo que te voy a decir tío el skate hasta que salga el 4 que no saldrá nunca me tendré que comprar el indice que está en keystarter pero ponerte ese juego ahí todo limpito con sus texturitas cosas de definición es que una maravilla una maravilla yo no he querido meter en este grupo y lo dije antes el guía software 4 porque para mí es el techo ahora mismo de lo que he visto de lo que he comprobado de todo el catálogo incluso call of duty que no ha salido en ningún momento me parece el el world world 2 el techo con razón y el techo gráfico que 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 propone el o que alcanza el guía software 4 vamos increíble yo no sé si en su día que no sé cuándo salió 2015 2016 el 4 no sé si fue goti para alguien en su momento lo destaque o lo debería destacar pero es que ahora mismo se merecía tal y como es claro porque es una reedición es decir es un maquillaje han subido las texturas etcétera y es el mismo juego que ya jugamos antaño pero es que se merece estar entre los juegos más destacados de este año por todo lo que he comentado el mimo y la el petardazo que supone un juego así en un catálogo de exclusivos que sólo lo puedes jugar en 1x que parece publicidad de esto pero que es cierto a mí me ha vuelto a descubrir escenarios que jugaban el 1 en el 2 en el 3 totalmente rediseñados que digo y este escenario que es y me fijo digo coño pero si es y mira este estaba aquí el lanzacohetes y al final dices es un juego casi como nuevo y estoy disfrutando muchísimo pero bueno en fin en general a la 1x alguien más quiere destacar cosas de hardware pues sí yo creo que si hablamos de hardware hay que ponerse serios dejar de desjuanchearse ahí con ese tipo de cosas y hablar de lo que ahora es un éxito rotundo ahora todo el mundo dice que se vio venir de que es algo que estaba ahí pero yo recuerdo y hablo de nintendo switch de unos meses antes diciendo como se la peguen con esto nintendo no vuelva a sacar una consola nintendo empieza a sacar celdas para otras plataformas había dudas y ahora ya lo hemos olvidado porque no ha pasado ni un año pero yo recuerdo gente con dudas con el modo portátil a ver qué iba a pasar el precio y fíjate 10 millones de consolas que van a un tiro van con un tiro vendiendo y si hablabais de eso de justo como ciertos títulos se volvían a revivir o volvimos a recuperarlos en esa one x pues también switch no sólo yo destacaría sobre todo de ella ese modo portátil o sea muchos juegos mario mario kart todos ellos los he jugado en modo portátil la disfruto muchísimo más y ver esa calidad ahí me parece increíble entonces dentro de lo que es switch y seguro que algún compañero compañera apuntan algo yo me quedaría con eso con la lo brillante que fue la idea de nintendo lo valiente que han sido y con sus errores conseguir que puedas tener esos juegazos como celda en modo portátil y disfrutarlo de esa manera para mí es uno de los momentazos del año y me alegro mucho por nintendo porque la necesitamos así de fuerte sí sí y no solamente eso sino que el hecho de que sea portátil es que cambia tan totalmente la forma que tienes de jugar porque yo antes estaba en casa estaba jugando y decía ahora tengo que ir no sé dónde tengo que ir en metro una hora o algo así para menudo rollo a ver qué hago si me llevo la 3ds pero claro y ahora mismo lo que me apetece jugar esto en cambio tú coges levanta la consola te la llevas y aquí pasa y después gloria eso es genial y el hecho de los joy con que tengan la vibración está en alta alta definición se llama también el que sean tan 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 sensibles que se pueda jugar también con esos mandos que parecían tan pequeñitos sobre el que tenga las manos grandes yo no tengo la mano grande sí que es verdad y yo sí que juego muy bien pero los juegos que está sacando no solamente nintendo sino que están empezando a salir de otras empresas y todo el concepto de la consola me parece brutal y me alegro muchísimo muchísimo de que nintendo le vaya bien porque efectivamente con todas las empresas de hardware fuertes el mundo de los videojuegos alegrando así que espero que xbox le vaya también a mi que se vaya también muy bien con la xbox one x y que sony siga funcionando también la playstation 4 pero efectivamente para mí si hablamos de hardware switch este año ha supuesto un cambio radical y no solamente este año lo vamos a ver en los próximos tres o cuatro años todo lo que está suponiendo switch no voy a decir que llega al punto de wii pero sí creo que va a suponer también una nueva revolución yo un pequeño paréntesis ahora que estamos hablando de eso hay una entrevista que vamos a publicar pronto en pronto en vandal que hizo pablo no el director con con romero el el creador de doom entre otros y él le está diciendo que ya publicamos la noticia en su momento que dice que el pc es mejor que las consolas y que siempre sea mejor que las consolas y pablo le pregunta dice bueno entonces para ti el fenómeno del año ha sido player unknown battlegrounds que es como el boom de pc no es lado como apuesto al pc ahí con un exclusivo que todo el mundo quiere y o crees que el mayor éxito del año es la switch y romero dice que la switch dice que la switch es fascinante nintendo ha conseguido que cuando tenemos un dispositivo portátil que hace todo queramos uno más y además la switch tiene los mejores juegos dice él dice que celda y mario son los mejores juegos que hay ahora mismo así que eso es muy interesante no como incluso una persona que defiende a capa y espada el pc cuando le preguntas que es lo mejor del año te dice que que la switch es lo mejor y que tiene los mejores juegos y si lo piensan no esa idea de todo el mundo tiene a su móvil y lo último que quieren es llevar otro cachorro encima pero ahí está la switch que la quiere llevar encima porque tiene unos juegazos increíbles luego la pones en tu casa y la conectas a la tele y nintendo yo ya os digo es capaz de lo mejor y para mí la wii u fue más un fracaso de marketing que un fracaso como consola porque yo estuve bastante contento con ella viviendo sólo de los juegos de nintendo no pero bueno era es un pequeño añadido porque lo de la switch lo que ha hecho nintendo ya digo que creo que le fascina a todo el mundo una cosa fantástica que hicieron y que las demás consolas deberían o compañías deberían hacer los deberes para la próxima generación es que cuando salió prometieron nintendo de que cada mes se caerían un título gordo y cumplieron no sólo con los marios y el mario and rabbits que fue una sorpresa pero sacaron un fire emblem sacaron un arms que es una licencia nueva sacaron el el server que acaba de salir este mes y mes por mes han cumplido con esto dejándote un catálogo impresionante en una consola que no tiene ni un año si yo es lo que decía precisamente antes yo creo que al fin y al cabo los juegos es los que te venden el dispositivo y por eso decía lo de lo de microsoft que ellos con con xbox one tienen los mejores servicios con diferencia o sea los servicios que tienen ya sea el game pass los juegos con gold el e access la retrocompatibilidad le pasan la mano por la cara a cualquier otra plataforma en ese aspecto es que ahí nadie le tose pero claro si al final la gente se compra una máquina para jugar lo que necesita son los juegos que te la vendan y por eso la entiendo lo ha hecho también se ha preparado su catálogo ahí increíble que lo llevaría ya planeando durante bastantes años y ahí eso cada mes cada dos meses tienes un auténtico juegazo por el que ya te merece la pena la consola es que recuerdo haber pasado bastante hambre con la play 4 y la que es vos one su momento de salida por lo menos el primer año sí eso lo comentamos en algún programa hubo un debate sobre sí sí muy bien son cuántos años queréis de vida útil de una consola pero cuando estáis sacando los juegos para poder disfrutar los iguales cuántos de ellos están aprovechando la máquina tienes toda razón javi prepárate que luego vamos con los la selección tuya de gotis de indies ahora vamos con los top es decir ha hecho un ranking alberto con las respuestas que habéis dejado en los distintos medios de cuán qué juegos han sido los más votados así que cuéntanos lo pues empezamos por el tercer puesto un sonido de dólares espera 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 esto como lo solía hacer enrique con rubén pues que lo haga enrique contigo venga venga enrique tú tú me vas dando la entrada vale venga venga espérate voy a aclararme la voz pues nada alberto que tenemos en el número 5 pero no no yo no he ido tan abajo solo he hecho el top 3 cuidado eh no has trabajado alberto que pasa tío estabas ahí ya en star wars si estaba pensando en la película y vomitando pues nada en el número 3 que hay por ahí pues tenemos un triple empate tenemos a persona 5 a orizón 0 down y a player and now battlegrounds los tres están empatados con un buen número de votos cuidado ojalá todos los empates fueran así en el número 2 que hay en el número 2 tenemos el super mario odyssey el juego favorito de uno de los juegos favoritos de de sara de este año que sin lugar a dudas yo creía que iba que iba a ganar porque estaba contando contando digo parece que no pero siempre se nombra siempre se nombra siempre se nombra y ya se ha quedado en el segundo puesto pero con una diferencia mínima con respecto al primero y ya lo que nos queda en número 1 que yo creo que resulta un poco obvio es muy obvio todos los esperamos todos lo sabíamos en el primer puesto de los goti de 2017 por los oyentes del podcast de vandal es de leyendo of celda brito de wild que tiene una cantidad de votos increíble porque me he quedado flipado precisamente por eso de que estaba diciendo un voto para celda un voto para celda otro voto para celda digo mira este ya está cantado así que la obra maestra de nintendo para wii y switch se proclama el vencedor de los goti 2017 en el podcast de vandal y nos vamos a que javi nos cuente los goti en el apartado indie para él que lo sigue muy de cerca que está muy involucrado en el día a día a nivel personal y profesional cuáles han sido los que destacarías en este 2017 es que la cosa es que buenas piezas ya la habéis nombrado yo en mi lista estaba cap que el infinito por supuesto estaba rain también ya os he hablado de hellblade pero por ejemplo de los juegos que más disfrutado este año uno de ellos es el hollow knight y ya he dicho antes que a mí los metros y varias me vuelven loco y este juego entre el arte que tiene y la capacidad de sorprenderte también con los escenarios y con las pequeñas moviditas que tiene este personaje es impresionante otra pieza por ejemplo es el night in the woods que he puesto a hacer narrativa con este tipo de dibujo plano que parece de animación rusa súper extraño con los personajes que son que son animales y una historia súper seria porque ves esto tan cartoon tan 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 este rollo y te estoy contando la historia de esta persona que años después vuelve con la cabeza cabizbaja a su pueblo exacto javi perdona que te interrumpa pero es que es verdad que es un juego muy duro porque te habla como de una historia de fracasos absolutos de una persona como tú comentas que vuelve otra vez al pueblo y tiene que afrontar la realidad y darse cuenta de que entre comillas pues ha fracasado y es como una vergüenza como uno y yo creo que tiene uno de los mejores guiones y diálogos solo a nivel de narrativa impresionante duros que he visto en mi vida y a primera vista diría bueno parece una aventurita o alguna historia divertida y para nada otro que que tengo aquí en la lista por simplemente porque le eché muchas horas tontas conocéis elegir en folks crí 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 esto que es el híder ford a lo mejor si lo describo lo tendré lo entendéis un poquito mejor es un juego que es como buscando a wall-e pero en blanco y negro son pequeñas pantallas donde tienes que ir buscando a ciertos elementos ciertas pistas que te indica que tienes que encontrar y además todas las una cosa muy divertida es que todas las voces del juego está hechas por el creador incluso los sonidos los señores de las plantas con la señal de una cosa abriéndose cualquier cosa está hecho con la con la voz del creador del juego otro que no me quería olvidar por ejemplo es el simple we pack porque llevamos años con con que team chaffer no estaba vendiendo el oro con las aventuras de vuelta y el broken ice y tal y aquello no terminó está bien pero no termino de cuajar y esta vez ha tenido que llegar el maestro ron gilbert a enseñando cómo se hacían las aventuras en sus tiempos y sin ningún miedo de de lo que la gente puede pensar de esta mecánica puede estar anticuada o esto que no puede funcionar porque la gente se puede aburrir no no era puramente un juego recién traído desde el principio de los 90 y es una cosa que me ha encantado de hecho javi yo sé curiosamente lo jugué en switch que creo que así es que corríjame si me equivoco pero creo que ha sido la plataforma en la que más ha vendido el este título que tiene como una atmósfera muy especial guiños a la a los 90 muchas referencias frente x muchas referencias a twin peaks yo lo veo como como una especie como de revival que ha llegado también en el momento oportuno no justo también con el real el real de frente x con el real de twin peaks con el real de las venturas gráficas funciona muy bien y me lo pasé genial la verdad y otro que no quería olvidar por ejemplo es el sexy brutal que también ha aparecido este año y es una aventura muy curiosa de jugando con él con la repetición y el tiempo y es un poco el el día de la barmota pero en un casino lleno de asesinatos es un juego que me sorprendió bastante pero hay un montonazo de juegos para disfrutar este año y los que vendrán gracias javi vamos a afrontar la recta final de este programa ahora buscando entre todos aquellos juegos del 2017 que han supuesto una decepción aquellos en los que las expectativas estaban fijadas en un nivel alto y luego hemos visto que se ha quedado en agua de borrajas que no ha sido nada del otro mundo o todo lo contrario que ha sido casi mejor que no hubiese salido el juego aquí también podemos añadir si queréis para hacer el debate o la conversación aquellos que han supuesto una sorpresa que esperaréis que no bueno que ni siquiera lo tenéis en cuenta y luego ha resultado ser algo realmente maravilloso subrayable así que quién quiere empezar voy a empezar yo para cuando antes pase este trabajo jose a ver a ver qué vas a decir que te temo hoy estás desbocado no digo que la vida tú vas creciendo y vas teniendo ilusiones no la gente cada vez tienen menos ilusiones porque eres más viejo y estás a morir entonces pues vas creciendo y hay pequeños pequeños momentos que dices mira pues como hoy cuando vaya a ver star wars o cuando hace unos meses salió en fin más efe me cago en me cago en me cago en me cago en no voy a decir más que desastre que desastre de juego por favor que desastre con la ilusión y las ganas que tenía yo de ese videojuego y todavía no se me ha quitado el amargor de aquello de cómo lo terminé que de qué manera más despreciable y sucia acabar el juego sólo por orgullo personal de decir mira lo voy a terminar pero madre que no hombre que ya está arreglado el juego ya está bien ahora está arreglado en la leche y la gente diciendo no si esto de las animaciones lo arreglamos en la tarde eso te pones ahí y no me no me jodas no me jodas en fin yo me voy ya porque no puedo ya de esto no me recupero jose yo que soy muchos meses guardándolo en el corazoncito ahí muy muy en el fondo y tiene que sacar esta mierda ahora aquí el jodido pero madre mía pero te sientes mejor después de haberlo dicho bueno supongo que me ayudará es una terapia he venido aquí a sacar mi mierda realmente pero alfonso tú crees que eso tenía arreglo es decir habían tenido que borrar todo lo que tenían y empezar de nuevo con otro motor y hacer otra cosa diferente sí 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 ya poniendo un poco más serio pero es eso pasa no no había solución o sea fue un juego que salió mal fujo que en muchos sus problemas no eran solucionables por mucho que la gente dijera que con parches iban a llegar contenido que estaba preparado ya lo cancelaron no decidieron no sacarlo porque creo que hicieron bien pero más allá de eso es que el juego no funcionaba el juego estaba mal hecho no terminaba la historia no encajaba si va a haber funcionaba más o menos bien pero es más efecto joder no me hagáis esto en fin no me no me he recuperado todavía yo creo que necesitaré un tiempo y jugar método la trilogía en keyboard one x ahí bien para poder quitarme esa espinita pero fue duro para mí este año con más efecto ya está estoy bien ya mejor bueno nadie ha comentado juan antes de que sigas ningún título de conducción que ha habido un par de ellos destacados ni títulos de lucha es curioso verdad yo la verdad que este año no me compró ningún juego de lucha yo sigo echando de vez en cuando un ratito al street fighter 5 que ese sí que está bastante mejor mejor ahora de lo que salió y juegos de conducción le estoy dando al forza 7 pero me pasó el primer torneo y tampoco tengo una opinión ahí sólida no como como para profundizar en lo que me parece pero bueno seguro que sobre los juegos de conducción alfonso tiene ahí algo que decir si podemos puedo meterlo como mi sorpresa del año que un género como el de la conducción que lleva un tiempecillo ahí que no terminaba de arrancar pues ha tenido ese de rally ha tenido también un gran turismo aunque no ha salido muy bien ha tenido forza ha tenido project cars dos no sé yo creo que puede ser mi sorpresa el que la gente de que amamos la conducción por fin hayamos tenido un año potente aunque y ahí le devuelvo la pelota a juan yo creo que nos falta un burnout o algo así porque ni for speed salió rana y ya ha hecho de menos un split second burnout algo más salvaje pero que no sea un ifo speed por favor o al menos que sea uno bueno que por cierto hablando de lo del burnout que si de verdad van a hacer el remake o el remaster lo que sea del paradise no o sea no para mi gusto es el peor de la saga sigue siendo un juegazo que nadie me entienda mal un juegazo que sentó las bases de del género ahora de la conducción al mundo abierto pero como o sea es un juego que pierde la esencia de la saga precisamente por eso porque burnout es velocidad acción y frenetismo constante sin parar y aquí pues te pegas 40 minutos conduciendo de un punto a otro que sí que está muy bien y que es entretenido y muy guay no pero que si lo vamos a remasterizar ahora que tenemos 200 juegos de conducción de mundo abierto que siguen haciendo esas siguen la revolución que hizo criterio en su momento vamos a revitalizar la saga volviendo a la esencia cuando de verdad brilló yo el 3 o el 4 el que quiera me parecen dos juegazos y bueno incluso estaría dispuesto a jugarme el primero o el segundo no pero bueno que a ver qué pasa de dos modos el paradise lo tenemos en la en la one no retrocompatible así que si nos pica el gusanillo como más pica hoy a mí se pone y punto y sobre las decepciones voy a decir algo que seguramente no es bastante aceptado en general pero me decepcionó un poquito el blade la historia me flipó me encantó yo igual me puse los cascos y estaba ahí dentro me pareció increíble lo que hicieron a nivel narrativo y a nivel visual también ojo pero siendo ninja theory que son expertos en juegos de acción el combate me pareció paupérrimos yo pensaba que iban a ofrecerme algo más y es un combate en el que aprendes una habilidad o dos y ya está y luego el resto de los juegos la sigues haciendo con esas dos habilidades que has aprendido yo creo que le faltaba un poquito de tutorial al combate porque había cosas escondidas que en el manualito este del mando no te explicaba yo creo que aprendí todo lo que se podía hacer con el mando y y eso o sea los dos tercios finales del juego aprendes todo en el primer tercio y luego tiene los dos tercios los que no aprendes absolutamente nada y pierdes esa sensación de progresión no que obviamente sé que es un juego indie y lo que han hecho ellos solos no auto financiando eso me parece increíble y que eso el juego lo que es a nivel de historia y las sensaciones que te transmite de verdad que que me quito el sombrero porque han hecho algo increíble pero siendo ninja theory es como si si remedie me hace un juego y falla en los tiroteos pues son un poco igual que no quita que el juego sea malo pero yo ninja theory es un juego que tengo ahí un estudio que tengo en mi corazoncito siempre espero lo mejor de lo mejor y en ese aspecto me sentí un poquito decepcionado pero bueno que aún así que me encantó el juego pues yo tengo uno que a lo mejor algunos le sorprenden o a lo mejor no pero a mí el que me cortó completamente el rollo este año ha sido el sombras de guerra yo estoy contigo de hecho es que era mi decepción porque el sombras de mordor me pareció un juego muy original con un montón de aciertos algunos errores pero me pareció un juego muy divertido muy original y digo mira una segunda parte que va a seguir ampliando el sistema némesis lo de las conquistas de las bases va a estar bien me pongo a jugar al título y me da más la sensación de una versión 1.5 de sombras de mordor como una versión extendida con algunas mejoras visualmente me pareció muy correctito y con más sombras que luces y nunca mejor dicho creo que es una oportunidad desaprovechada en muchos aspectos y que al llegar un momento en el que el juego pues hacía incluso excesivamente repetitivo que ya hablamos de un título que recogía muchísimas características de otros juegos y ya parecía como un poco manido y un poco repetitivo pero es que en este llega un momento dado en el juego en el que ya te limitas literalmente a farmear orcos intentar buscar el mejor orco para conquistar un bastión que a lo mejor no te interesa nada no con lo cual se perdía muchísimo el el germen o la novedad o la fresura de ese de ese primer título a mí directamente es que no es que no lo acabé esto acabé el primer episodio es decir yo estaba jugando empecé con la historia empezó completamente desordenado que yo no sé quién escribió es una locura el guión está está con el anillo hay salido que le bring ball pero está ella la araña pero te lo devuelvo por el anillo tengo el anillo ahora que tengo el anillo que hago me voy a minas no sé qué pero por qué qué hago aquí me sentí que estaba en las mil y digo por qué estoy aquí y por qué estoy ayudando a esta gente no entiendo qué hago aquí y después de hacer de sentirme jugando al juego antiguo durante dos horas lo abandoné es que es curioso porque si es verdad que a nivel narrativo no el juego pues tiene algunas cosas muy interesantes más allá de las patadas que se le puedan meter al universo de tolkien porque tiene tela también el juego pero si es verdad que te da la sensación de como un verdadero monstruo de frankenstein está con muchos retazos con cosas buenas y cosas malas y como sorpresa jose quiero destacar ese renacer de la saga de los asesinos de ubisoft de ese menos mal menos mal que por lo menos lo dices es buenísimo jose que yo creo que después de el de ese batacazo que fue unity que fue como un poco plof para todos de ese medio resurgir que tuvo con syndicate yo creo que es el verdadero asesins creed que menos merecíamos con una ambientación increíble que como tú bien sabrás josé serén 4k que da gusto y la verdad es que muchísimo si tiene aciertos muy buenos tanto jugables como narrativos y como bien juan sabrá uno de los modos fotos más bonitos que he visto en mi vida y yo creo que puedes pasear por egipto sin necesidad de coger un avión ni de jugarte desgraciadamente ahora el pescuezo la zona la verdad es que tiene tiene cosas muy buenas es un juego increíble y que demuestra que con el tiempo exacto de desarrollo y con buenas ideas se pueden sacar títulos de franquicia de licencia cada dos años más o menos con muy buena calidad y la ambientación es muy golosa es decir el momento de la historia a ver el antiguo egipto cuidado no estamos diciendo una cosa menor no sé si juan quería comentar el modo foto no quería decir que unity me parece muchísimo muchísimo mejor juego que es syndicate syndicate igual que hizo alfonso con el más efect me lo terminé por orgullo pero porque me ha gastado el dinero digo bueno ya que estoy me lo paso pero es para mi gusto el tedio hecho juego y unity tendría los problemas que tendría pero vamos yo me lo jugué perfectamente alguna vez se me montaba algún npc en una farola vale pero ya está y vamos y más me pareció un juego bastante entretenido que sigo pensando que es uno de los juegos que mejor se ve de play 4 sigue siendo si sigue siendo la verdad que el juego que fue en su primer momento en sus primeros dos o tres meses hasta el que es actualmente ahora tiene muy poco que ver la verdad es que increíble porque sí que es verdad que se te subieron los personajes a las farolas te encontrabas a lo mejor uno dando vueltas haciendo el canelo en mitad del agua tú dices que la pasada criatura era un poco extraño pero sí que en verdad que el juego se sigue viendo y creo que tiene posiblemente la mejor iluminación que he visto en un videojuego que ya es decir que un npc juan acabe en una farola vamos no estamos acostumbrados a esa situación ahora con las cenas de empresa en navidad a ver cómo acaban tampoco estamos me estáis obligando a que diga la palabra no quería decirlo pero es abraza farolas es una cosa que se dice mucho en mi pueblo cuando vas borracho eres una abraza farola pues es igual ahora entendemos algunas cosas bueno acabamos ya venga lo dejamos aquí cerramos el kiosco pero antes vamos a leer dos cosas por parte de alberto una que nos va a leer un comentario que quiere destacar de un oyente que le ha hecho especial ojitos te ha gustado especialmente y luego la pregunta para el próximo programa pero creo que deberíamos hacer lo mismo que hemos hecho este o sea es decir si la próxima edición de banda al radio vamos a hablar de los juegos que más esperamos que más ilusión nos hacen en el 2018 creo creo que de por ahí debería ir la pregunta pero yo simplemente sugiero en o nada más vamos con no jose no por favor no me obligues a decir nada más que luego lo veremos como hemos hecho con con ahora con los goti que es que es lo que quieres destacar del comentario lenos pues la verdad que es un comentario bastante largo de un usuario que nos escribe desde desde brasil se llama danilo foltrán y nos dice así hola desde brasil amigos de banda al radio soy un fiel oyente del programa desde su primer año y aunque no haya comentado nunca por aquí finalmente he decidido romper el silencio esto se debe a que sobre todo por el lío que se nos ha montado en esta industria con lo de las cajas de botín y por los consiguientes comentarios hechos por el equipo de banda al radio he percibido un aumento de comentarios negativos de oyentes que dicen que van a dejar de escuchar al podcast porque estáis defendiendo los micropagos y todo esto creo que hay mucha mala leche por parte de ciertos oyentes que al pared al que parece no quiere comprender lo que de hecho decís así que aquí estoy para apoyar este programa en primer lugar os doy la enhorabuena por el profesionalismo con el que presentáis el programa todos los participantes aportáis y aportan una visión distinta y bastante profunda acerca de los hechos lo que permite que se nos llegue a nosotros los oyentes una ancha gama de opiniones y puntos de vista muy ricos e informativos quiero hacer otro destaca el podcast que es el buen rollo y el respeto constante incluso cuando leéis comentarios bastante negativos o cuando no estáis del todo de acuerdo en relación a un tema de un modo más general doy la enhorabuena a españa porque tenéis una gran cultura videojuegos verdad y verdaderamente rica y te escucho además de vandal otros tres podcasts españoles que también son muy buenos visto que más allá de los videojuegos soy un amante de lenguas extranjeras escucho semanalmente podcast de varios países sobre este mismo tema de francia italia eeuu y en serio os digo que ninguna otra lengua de las que hablo por lo menos tiene opciones de tan gran calidad como el sol en lo que respeto lo en lo que respecta a podcast sobre esta importante industria al menos repito en mi humilde opinión mi historia con banda radio es de cierta manera la misma historia de aprendizaje de esta maravillosa lengua que de hecho empecé a estudiarla en 2014 muchísimas gracias por el magnífico curro que hacéis sois unos grandes un abrazo desde sao paulo y un abrazo de todo el equipo para ti hombre leemos los comentarios que nos dan caña pero éste si lo ha querido elegir alberto que yo no le he pedido nada ni nadie le ha pedido nada pues pues se lee y ya está pues muchísimas gracias de verdad porque estos comentarios nos ayudan a seguir y hacer lo que es banda el radio y lo que será en el 2018 que nos tenemos que morder la lengua porque no podemos contar nada hasta que todo esté atado pero que estéis ahí por lo que pueda ocurrir bien pues nos vamos despidiendo evidentemente te voy a dejar para el último alberto ya descansa tomate un vasito de agua que además dentro de nada vas a ir a ver la película que tantos meses has esperado para un momento así ya decía alfonso que él bueno la vida uno va disfrutando sobre todo de grandes momentos y este puede ser uno de ellos no sé si él ir a ver la película alfonso o precisamente qué nos dejes ya que dejes banda radio hasta la próxima semana que no lo tengo muy claro yo que estás muy rebelde hoy me tengo que ir me tengo que ir ya voy al cine como un chiquillo está hablando esta mañana con alberto justo y me quito todo esto del cine de goddard las gafas de pasta que me pongo ya veces cuando veo cine y voy a ir como un chiquillo ya te digo con mi hermano a ver la película de star wars y pues sí pues son estos esas cosillas que yo creo que ahí está un poco la felicidad disfrutar esos días clave que dice mira hoy voy a ir me voy a sentar voy a coger mis palomitas y me lo voy a pasar como un enano así que nada espero que no hablemos la semana que viene de excepción así que me voy pero vamos corriendo al cine ya gracias alfonso hasta la próxima semana un abrazo sara lo mismo hasta la próxima semana que tú también tienes un montón de cosas que hacer no ver la película porque sé que no vas a ir pero vamos ojalá no que tuvieras tiempo para ir a ver la película sí sí ojalá y pudiera escaparme esta noche para ver la película yo le quitaba aunque sea la entrada alfonso le pegaba un empujón y salía corriendo no a mí que me lo cuenten mañana a ellos a ver qué tal les ha ido muy bien descansa sara hasta dentro de siete días hasta dentro de siete días como siempre ha sido un placer el placer es nuestro juan rubio gracias contamos contigo la próxima semana no si no habrá que despedir el año digo yo no sé si se te ocurre alguna forma especial de celebrarlo virtualmente con todos nos la propones y a ver qué hacemos la próxima semana no lo sé sí yo decía lo de grabar desnudo pero al final me enteré que el único que grababa desnudo era yo así que no alberto también no creas pero yo pensaba que será su outfit de estar por casa de normal no 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 lo va cambiando a veces se pone el dar beider otra vez se va a hacer sí sí depende depende por cierto antes de que me despida quiero dedicarle un pequeño comentario a nuestro amigo brasileño porque es que el mensaje que nos ha dejado es espectacular y si sólo lleva tres años aprendiendo español pues muy parecido que sea el portugués el nivel de escritura que tiene es fascinante así que yo desde aquí como como filólogo que soy no que le aplaudo y lo animo porque impresionante ahora pienso escucharme todos los podcast de videojuegos en italiano y en francés y como le digas alguno italiano alguno francés que eso no pasa en otro idioma vamos a tener no no creo que lo hagas así que tranquilo amigo que no que no va a pasar eso no tienes tanto tiempo tú eso es cierto es cierto hasta la próxima semana juan un abrazo un abrazo enrique garcía está lo prometo porque aquí pone conectado pero últimamente no lo digo mucho estás ahí no sí sí lo que pasa que estoy todavía mira tengo un lagrimón con lo de más que le iba a decir yo nadie la verdad tú estás jugando al puff ojalá mi pc diera para jugar al pop a la vez que grabó el podcast que la semana pasada nos dijiste que nos ibas a comentar en qué acto social nos abandonabas porque acto social eso queda queda pendiente o lo pasamos así pues tengo que pensarlo así que para la semana que viene no me acuerdo enrique descansa hasta la próxima semana y javi la próxima semana también que tenemos cita con los goti del 2018 que así a bote pronto se avecina un buen año por lo que has visto siempre indy lo bueno que tiene que por mucha previsión que pueda hacer las sorpresas te las llevas y no sabes por dónde te viene pero muchas gracias por invitarme y seguro que busco un hueco para escaparme la semana que viene javier gutiárez hasta dentro de siete días adiós y ahora sí alberto gonzález vete ya muchísimas gracias pero antes de la pregunta de cheerleader que tienes para los próximos siete días que es importante sabes que tienes un montón de que te lo responden así que venga cuál es vuestro título juego más esperado para los mil dieciocho dejamos que sean tres o no limitamos va los que quieran si son tres pues son tres pero será mejor o será bastante más cómodo si vamos a recontarlo pero serán tres lo ideal no venga por lo mismo la misma mecánica los tres juegos más esperados del dos mil dieciocho y por qué vale porque he visto el tráiler y me ha puesto to loco pues vale pues es una razón un poco exacto en fin venga vete ya que estoy sufriendo gracias alberto gonzález me voy a poner la me voy a poner el casco de stone trooper y ya salgo corriendo disfrútalo y la próxima semana nos cuentas en bandal radio que te ha parecido vale venga sin spoilers por supuesto spoiler free siempre spoiler free hasta la semana que viene jose un fuerte abrazo adiós otro mira cómo será de contento alfonso ya ha pillado las de villadiego y ya vamos no sé dónde estará debe estar ya bajando el portal en el coche la moto lo que lleve en fin nosotros no nos vamos esperamos que hayáis disfrutado este esta edición especial siempre que llegan los goti me reconoceréis que por un lado da cierta pereza pero gusta en el sentido de que bueno claro es que los gotis son siempre lo mismo parece que está que es unos juegos por encima de otros no son opiniones personales ponemos encima de la mesa las distintas bazas propuestas que ha habido y comentamos las que nos ha hecho más gracia pero que unas veces coinciden y otras veces no y que es un ejercicio que gusta porque es lo que hacemos siempre cuando termina un año antes de empezar otro como sacudirse de todo lo que ha ocurrido a todos los niveles y empezar como con ilusión en el siguiente no que para eso es un nuevo año y se espera que sea incluso mejor que la anterior que a veces no lo es pero en fin que esperemos que os haya gustado muchísimo la próxima edición repasamos también lo que va a ocurrir en cuanto a videojuegos que se avecina potente potente hay un anticiclón en los meses de febrero y marzo así para comenzar el año que vamos a estar todos muy contentos y por mi parte daros un saludo un abrazo y agradeceros muchísimo lo que en este 2017 habéis hecho de banda al radio y es que haya subido comentarios en visitas en participación sobre todo que es lo que más nos gusta y que sentimos todavía más que estéis ahí así que el reto del próximo año ya está claro pero lo voy a dejar para dentro de siete días que yo he comido lengua y parece que no acabo un saludo adiós 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 un saludo adiós